A lo largo de los años en consulta he tratado un abanico muy amplio de problemas psicológicos que necesitaban la ayuda de un psicólogo, desde problemas de depresión, ansiedad, falta de autoestima, adicciones y un largo etc. Entre todos ellos, seguramente destaque entre los demás la terapia de pareja, casos de parejas que estaban atravesando un conflicto tan largo en el tiempo y tan devastador en cuanto al bienestar que necesitaban de la ayuda de un especialista en este tipo de terapia para llegar a una reconciliación, para llevar a la pareja a encontrarse mejor con el otro, a saber comunicarse y llevar mejor la relación en definitiva o en algunos casos a atravesar una separación o un divorcio que genere los menos daños posible, que también es otra de las alternativas por las que las parejas vienen. Cuando la pareja busca la reconciliación, debe analizar en profundidad el problema que les lleva a generar discusiones con tanta frecuencia. Y hoy aquí te voy a hablar de uno de los motivos más presentes en todas las parejas que les generaban discusiones y te voy a hablar también de cómo superar esa razón de discutir con tu pareja. De tal manera que si tú de vez en cuando tienes este tipo de conflictos con tu pareja, que es seguro que los tendrás porque son tremendamente frecuentes tanto en personas que tienen una muy mala relación ya con su pareja como con parejas estables que se encuentran bien, muy enamoradas, pero seguro que te aparecen este tipo de conflictos. Por lo tanto, escuchar los siguientes minutos te va a ayudar ahora si tienes pareja y te va a ayudar en un futuro si no la tienes ahora para cuando la tengas para saber llevar mejor esa relación de pareja. Y estas discusiones, el motivo concreto que estaba metido en las vidas de las personas que tienen pareja y que les genera choques o discusiones, es cuando tu pareja te saca cosas del pasado que habían sido ya habladas, tratadas y desde tu punto de vista incluso resueltas y te la saca de nuevo, lo cual genera una vez más un conflicto. El conflicto parte de su malestar, por eso te está trayendo del pasado eso una vez más y el conflicto parte de cómo te encuentras tú, cuando tu pareja rescata del pasado cosas que tú considerabas que ya estaban suficientemente tratadas y ya les habéis dado muchas vueltas y ya están habladas, pertenecen al pasado. El conflicto parte de cuando tú generas rabia, ira, irritación o frustración por decir, caramba, ¿cómo me vuelves a sacar esto del pasado si esto ya estaba tratado? Y probablemente lo que hagas es arremeter contra tu pareja porque no consideras justo que algo que pertenece al pasado se vuelva a rescatar hacia el presente. No lo consideras justo ni razonable ni lógico y por eso arremetes contra tu pareja para demostrarle que eso no lo debe hacer, que no debe traer al presente cosas de las que ya se han hablado. Y para tratar o trabajar este tema me gustaría hablarte de un caso, de un señor que tenía un hijo adolescente y este hijo adolescente tenía una gran carencia en la pérdida, en el control de su irritación y de su ira, de tal manera que su hijo adolescente cuando se enfurecía, cuando algo le daba rabia o le molestaba, tendía a tirar las cosas de casa, a romper los jarrones, a romper los platos, a romper las cosas de su habitación y no era capaz de manejar esa ira o esa irritación tan fuerte que notaba. Entonces resultaba muy agresivo, afortunadamente no hacia las personas, pero sí hacia las cosas de su entorno. Tendía a destruir muchas cosas de su entorno. Entonces un día su padre se acercó a él y le dice, mira, te voy a entregar esta gran caja de clavos, de clavos gordos, y me gustaría que cada vez que tú notas esa rabia interna que sientes, que hace que destroces cosas tuyas como el ordenador, la consola, el móvil o cosas que realmente quieres y que luego te arrepientes, me gustaría que cuando notes esa rabia, cojas esta caja de clavos como el martillo, vayas junto de la valla que hay en el jardín y claves esos clavos en la valla, vayas clavando los clavos hasta que notas que la rabia se disipa, se diluye, hasta que se te va esa tensión que necesitas descargar por la cual estás destrozando todo lo de tu alrededor. Entonces el hijo empezó a hacer eso, tenía ahí la caja con clavos y cuando notaba una situación que se le iba de las manos, cogía la caja de clavos y los empezaba a clavar en la valla de madera que tenían en el jardín. El primer día clavó 50 clavos en esa valla, a medida que iba clavando los clavos, la ira, la irritación, la frustración, esa sensación tan terrible a nivel emocional, se le iba disipando y efectivamente cuando llegó al clavo número 50, pues la ira ya se le había calmado y volvía a entrar en casa, ya en ese caso más relajado. Al segundo día volvía a clavar los clavos cuando tenía ira, irritación y cuando llegaba hacia 40 clavos, ya se le disipaba. Durante todo el rato el chico estaba tratando de evadir, de eliminar esa rabia. Estaba haciendo un intento de control emocional para liberarse de ella. Conforme fueron pasando los días, al tercer día, al cuarto día y al quinto día, el chico hacía verdaderos esfuerzos por liberarse de esa rabia y ya conseguía hacerlo solo a los 30 clavos. Al siguiente día, a los 20 clavos, al siguiente día, al tercer clavo, ya se liberó porque estaba haciendo un esfuerzo consciente por controlar esa rabia. Entonces se acercó al padre y le dice oye papá, ¿sabes que hoy me ha venido esa rabia interna? Me he centrado en tranquilizarme porque si no tenía que ir a la valla con los clavos, me he centrado en tranquilizarme y se me ha ido esa sensación tan agresiva hacia mí y me ha ayudado muchísimo. Y le dice el padre, vale, pues ahora vamos a bajar a la valla y voy a proponerte una cosa. Bajaron al jardín, se acercaron a la valla y le dice el padre al hijo, ¿ves la valla toda llena de clavos? Pues ahora me gustaría que por cada día que pasa, en la que tú controlas, en el que tú controlas tu ira o tu rabia, que no se te desboca, me gustaría que arrancases uno de esos clavos, ¿vale? Entonces pasó un día y el chaval había conseguido manejar mucho su ira, su rabia, arrancó un clavo, luego arrancó otro. Esto le servía también para cuando tenía momentos de rabia, controlarlos porque si no iba a sumar muchos más clavos a esa valla. Empezaron a pasar los días y el chico iba consiguiendo desclavar todos esos clavos cada día uno, cada día uno, y al cabo de bastante tiempo llegó un momento en donde la valla ya no tenía clavos. Entonces se acercó al padre y le dice, papá, quiero que vengas a la valla y veas una cosa. Entonces se fue con su padre hacia la valla y le dice, mira, estoy orgulloso porque he conseguido que pasen todos estos días y he desclavado todos los clavos y me encuentro muy bien por ello. Y el padre le dijo, ¿y qué tienes ahora delante de ti? Y le dice, pues nada, una valla sin clavos. Y el padre le dice, no, hay algo más que eso, hay una valla llena de agujeros. Hay una valla llena por todos lados de agujeros. Del mismo modo, hijo, quiero que recuerdes que cuando tú tienes un desfogue de ira, de rabia, de irritación, y hay otras personas presentes delante de ti, sobre todo si esa ira es hacia esas personas, puede que tú tengas intención de controlarte, puede incluso que lo consigas, pero si ya has arremetido de alguna manera hacia esas personas, esa marca siempre se va a quedar ahí, ese agujero siempre se va a quedar ahí. Puede que se reestablezca la relación entre vosotros, puede que todo vuelva a la calma, puede que la relación entre vosotros sea incluso estupenda a partir de ese momento, pero la valla siempre, de cara al futuro, va a permanecer con esos agujeros y serán más cuantos más agujeros tú hayas hecho. Esto se lo comento, como te decía al principio del vídeo, a las parejas que tienen riñas, discusiones y sobre todo a las parejas que en esas discusiones rescatan cosas del pasado, para enseñarle a las parejas que eso es psicológicamente normal y esperable, pasa siempre, tu pareja siempre en algún momento de manera más explícita o más implícita en las discusiones va a sacarte cosas del pasado. Entonces, el aprendizaje que debes adquirir es, cuando eso suceda, significa, o sea, no vayas en contra de tu pareja, diciendo, ¿por qué traes esto al presente? Es injusto, me molesta, ¿vale? Lo que debes hacer en cambio es a darte cuenta de que si en un pasado tú has hecho agujeros en esa valla, en esa persona, es totalmente justificable y razonable que esa persona siempre a lo largo de vuestra relación pueda rescatar ese dolor del pasado porque tiene esos agujeros, tiene ese dolor encima y eso no lo va a borrar nada, ¿vale? Entonces, lo único que tú puedes hacer a partir de ahí, cuando te estén echando cosas del pasado, es mirar a esa persona y pensar, ¿vale? Es comprensible que esto esté sucediendo. Sé que lo hemos hablado, sé que está tratado, sé que está retratado, sé que llegó la calma y decidió perdonarme o decidí perdonar yo a esa persona, pero ahora, que es un momento futuro, esta persona permanece con ese dolor. Entonces, justifico que me lo esté echando en cara de nuevo, justifico que esta persona esté reviviendo ese dolor y no voy a negarle la posibilidad de estar reviviendo este dolor. No voy a decirle que hace mal, no voy a decirle que no tendría que hacer eso, sino simplemente voy a darle el derecho de que reviva eso y yo voy a trabajar partiendo de ese derecho que yo le he dado. Esto no sirve, esta técnica no sirve para que esa persona se tranquilice ya de por sí, simplemente por tú darle el derecho de tocar de nuevo esa situación del pasado. Pero sí que sirve para que tú con tu comportamiento no eches más leña al fuego, no avives más esas llamas de esa persona que ya está encolerizada, diciendo o dando a entender que no tiene derecho a rescatar algo del pasado que ya había sido tratado. Y cuando tú no echas más leña al fuego, la tendencia de que toda la situación se reestablezca antes, de que la calma vuelva antes, de que la discusión desaparezca más rápido, entonces estás facilitándolo. Por lo tanto, estás haciendo que la solución al problema en definitiva y que la reconciliación venga más pronto. Por eso te invito a llevar esto a cabo, a recordar esta pequeña anécdota y también te invito, si te ha gustado, a compartir este vídeo dándole al botón compartir y darle al me gusta debajo del vídeo en mi canal de YouTube porque estoy convencido de que a otras personas le puede servir de ayuda. Nada más, muchísimas gracias una vez más por verme, te invito a ver otros vídeos en mi canal de YouTube que están cerquita de este en el canal y hasta otro día. Chao. Gracias.